Nuestra iglesia celebra hoy a Santa Eulalia. Santa Eulalia es una de las santas más famosas de España. Los datos acerca de su vida y de su muerte los encontramos en un himno que en honor de ella escribe el poeta Prudencio en el siglo IV. Y allí se cuenta lo siguiente. Cuando Eulalia cumplió los doce años apareció el decreto del emperador Dios Celestiano prohibiendo a los cristianos dar culto a Jesucristo y mandándoles que debían adorar a los falsos ídolos de los paganos. La niña sintió un gran disgusto por estas leyes tan injustas y se propuso protestar entre los delegados del gobierno. Viendo la mamá que la jovencita podía correr algún peligro de muerte si se atrevía a protestar contra la persecución de los gobernantes, se la llevó a vivir al campo, pero ella se vino de allá y llegó a la ciudad de Mérida. Eulalia se presentó ante el gobernador Daciano y le protestó valientemente diciéndole que esas leyes que mandaban adorar ídolos y prohibían al verdadero Dios eran totalmente injustas y no podían ser obedecidas por los cristianos. Daciano intentó al principio ofrecer regalos y hacer promesas de ayudas a la niña para que cambiara de opinión, Pero al ver que ella seguía fuertemente convencida de sus ideas cristianas, le mostró todos los instrumentos de tortura con los cuales le podían hacer padecer horriblemente si no obedecía a la ley del emperador que mandaba adorar ídolos y prohibía adorar a Jesucristo. Y le dijo, De todos estos sufrimientos te vas a librar si le ofreces este pan a los dioses y les quemas este pequeño, este poquito de incienso en los altares de ellos. La jovencita lanzó lejos el pan, echó por el suelo el incienso y le dijo valientemente, Al solo Dios del cielo adoro, a él únicamente le ofreceré sacrificios y le quemaré incienso, y a nadie más. Entonces el juez pagano mandó que la destrozaran golpeándola con varillas de hierro, y que sobre sus heridas colocaran antorchas encendidas. La hermosa cabellera de Eulalia se incendió, y la jovencita murió quemada y ahogada por el humo. Dice el poeta Prudencio que al morir la santa, la gente vio una blanquísima paloma que volaba hacia el cielo, y que los verdugos salieron huyendo, llenos de pavor y de remordimiento por haber matado a una criatura inocente. Santa Eulalia fue canonizada y se considera santa, tanto por la iglesia católica romana, como por la ortodoxa. Santa Eulalia ruega por nosotros. Otros santos que nuestra iglesia hoy celebra son Tomás M. Ford y compañeros presbíteros y mártires y San Ludano Bendiciones De todos modos. ¿Cómo se llamó? Hermana